¿Sabes qué es la convención de egresados? Es la convención que reúne a todos los egresados del país y a nivel internacional pues que vienen a reunirse aquí a la ciudad de Pereira. ¿Qué va a asistir este año a la convención? A ver María, lo estamos pensando papá, lo estamos pensando, claro que sí. ¿Por qué pensando? ¿Por qué no es una realidad? Aquí es mi señora, aquí es la que manda a la casa. ¿Sabes qué es la convención de egresados? ¿Vas a asistir este año a la convención? ¿Cada cuánto se realiza la convención? Cada dos años, vea. ¿Y en qué número de convención vamos? No, no sé. Vamos en la decimoptada, ¿sí? Te esperamos muy puntual este 15 y 16 de agosto en la convención. Muchas gracias por la invitación. ¿Ya sabes qué es la convención de egresados? Claro que sí, estoy muy expectante, esperándola. ¿Vas a asistir entonces este año a la convención? Sí señor, ahí estaré. ¿Qué es la convención de egresados? Sí, claro, es un gran evento que se realiza cada dos años y convocamos a todos los egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Entonces vas a asistir a la convención? Como egresada asistiré. Vamos a ver, ¿qué día se celebra la convención este año? En agosto 19 o algo, debe ser el puente de agosto. ¿Sabes qué es la convención de egresados? Claro, es algo en lo que todos los egresados tenemos que participar y tenemos que motivarnos para volver a apropiar esta institución y ser parte de ella. ¿Entonces vas a asistir a la convención? Claro que sí. ¿Qué día se realiza este año la convención? El 15 y 16 de agosto. ¿Y en qué número de convención vamos? Ay, 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 la 18. Hola, ¿sabes qué es la convención de egresados? Sí, sí, sí. Sí, porque yo soy el presidente nacional de egresados de la universidad. Vamos a ver, ¿qué día se celebra la convención este año? Se celebra el 15 y 16 de agosto. Es un puente que está enmarcado en las fiestas de la cosecha de Pereira. ¿En qué número de convención vamos? La número 18. ¿Cada cuánto se celebra la convención? Cada dos años. ¿En qué fecha se fundó la asociación? De egresados. Hace 46 años estamos en el... En 1968. Sí, es el presidente. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Vamos a asistir este año a la convención de egresados? Sí, claro que sí. Vamos a ver, ¿en qué número de convención vamos? Ay, madre, madre. Hola, ¿sabes qué es la convención de egresados? Sí, claro. ¿Y vas a asistir este año a la convención de egresados? Sí, claro, voy a ir a la convención de egresados. Vamos a ver, vamos a ver. ¿En qué número de convención vamos? En la 18. ¿Sabes qué es la convención de egresados? La reunión de todos los egresados. Y donde pasamos, delicioso. La reunión de todos los egresados. ¡Gracias! ¡Ahora! La reunión de todos los egresados. ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias!